No nos consta para nada de ningún tipo de ingreso en la dirección de descentralización. Lo descarto de pleno en la información que manejo y no creo. En estas cuestiones, en estos tiempos sobre todo, y para mejor terminó el Mundial el domingo pasado, la efervescencia por las cuestiones, ya está. Ganó Francia, estamos todos contentos con Griezmann, algunos no tanto, pero estas cuestiones de la dirección de posibles ingresos o no posibles ingresos serán rumores propios de la época que vivimos. Bueno, pongámonos en marco, el año que viene, año electoral, han habido y habrán movimientos políticos electorales y generar ese ambiente y ese mar de fondo también viene a tiempo y suena interesante, suena a lo que nos gusta leer esas cuestiones o escuchar o mirar esas cuestiones, también es interesante. Pero no, la calma que corresponda, a mí en particular, no me conta ningún ingreso en la dirección de descentralización. No, no firme el ingreso de Guillermo Dati, ningún ingreso en ninguna dirección y en particular de Guillermo Dati en la dirección de descentralización.